La novena de Tierra Blanca, categoría 15-16 años, recibió la visita de su similar de Santiago Papasquiaro para un encuentro amistoso llevado a cabo en el campo de la División del Norte. Hicimos un juego allá en Santiago y ahorita nos lo están devolviendo en la cortesía. Pues se trata de hacer intercambio con todos los municipios. Nos falta por ahí Vicente Guerrero, que estamos en pláticas para una fecha próxima hacer también juego de intercambio con ellos. Siempre ha sido mi inquietud que los municipios del interior del estado también participen, y esto nos está dando la oportunidad de hacer eso que siempre hemos pensado. Estos encuentros también tienen como finalidad integrar el talento duranguense del interior del estado a los selectivos correspondientes. Por eso queremos hacer estos intercambios, para irlos integrando nosotros aquí en la capital, y en el futuro formar unas verdaderas selecciones que representen al estado, no nada más con elementos de la capital. Este proyecto contempla también la capacitación de entrenadores, buscando la colaboración de los profesionales para la causa. Por ahí también queremos acercarnos con el señor Edith Díaz, para una posible capacitación de entrenadores. Esa es nuestra inquietud ahorita con los generales que nos ayudan en ese aspecto. De igual manera, ya se trabaja para concretar otros planes importantes que se tienen. Con planes de futuro, con la avenida de Mazatlán, está confirmado para el día 19, la avenida de 19 y 18 de julio, la avenida de cuatro equipos de Mazatlán, dos de 13 a 14 años y dos de 15 a 16. Después retomamos ya cuando permitan oficialmente las categorías chicas. Tenemos otros planes para julio, pero necesitamos concretarlos, incluso para hacer 16 equipos de un torneo aquí, como un ensayo para un nacional el próximo año. En eso andamos, nosotros sabemos que esto es situación de la asociación, pero nosotros queremos trabajar también, ponernos un poquito de arena. Este encuentro entre Santiago Papasquiaro y Tierra Blanca se lo llevó la novena visitante cinco carreras a tres, con Esteban Valdés como el pitcher ganador, perdiendo Cristian Breones. Por la línea de banda, miércoles 8 de la noche por Ángulo Informativo.